Tenemos nuestros juegos perdidos dentro del sistema operativo y en distintas plataformas virtuales como ser Steam, Origin, pasando por Epic Game y hasta Uplay. Lo que te voy a mostrar hoy es cómo organizar todos tus juegos en un solo launcher y vamos a hacerlo, como siempre, paso a paso. Bueno, es muy habitual que tengamos instalados infinidad de launchers en nuestra computadora. Muchas veces tenemos instalado un lanzador exclusivamente para un juego y así tenemos capaz que por un lado Steam, tenemos Uplay, tenemos Epic Game, tenemos Battle.net un montón de lanzadores en el sistema y suele suceder que no sabemos bien dónde tenemos ubicados nuestros juegos y ni recordamos que tenemos un juego instalado si no entramos exclusivamente a ese lanzador. O simplemente podemos tener juegos instalados sin lanzador que instalamos nosotros de forma manual y quedó perdido dentro del sistema operativo y jamás lo volvimos a ubicar. Lo que estaría bueno sería tener todos los juegos agrupados en un solo lanzador. Por suerte hay un launcher universal para agrupar a todos nuestros juegos, se llama PlayNight, que funciona realmente muy bien. Esto no quita que tengas que tener instalado el resto de los launchers, ya sea para instalar el juego originalmente o para ejecutarlos. Características de PlayNight que me llamó la atención y me gustó compartirlo es que es realmente una interfaz muy simple, utiliza muy pocos recursos y además puedes ampliar la funcionabilidad con agregado de complementos que se hace todo desde la misma aplicación. La aplicación es completamente gratuita y de código abierto. Te voy a dejar acá abajo la dirección del sitio oficial para que la descargues, se llama PlayNight.link y teóricamente la base de datos de nuestro juego, si te preocupa la seguridad, no se instala en la base, en la nube de ellos, sino que todo se hace de manera local en nuestra computadora. Ahora voy a hacer la descarga, instalación de la aplicación y agregado de juegos para que veas cómo se hace. Lo único que tengo para decirte es que si te gusta este tipo de contenido, dejes un me gusta que sirve un montón para apoyar al canal. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a PlayNight.link. No vamos a ir acá donde dice descargar, tenés que tener Windows 7 o superior. Podemos ir a opciones, no va a elegir el destino y si queremos instalarlo como portable, o si no directamente le das a instalar. Vamos a darle a instalar, va a descargar unos complementos y luego continúa con la instalación. Terminado de instalar la aplicación, nos va a lanzar un wizard, un setup wizard, para lo que sea agregado de plataformas y agregado de juegos. Bueno, le damos siguiente. Tenemos que elegir la integración que decíamos. Igualmente, si no está acá la plataforma que utilizas vos, no te preocupes, que te voy a explicar cómo agregarla. Tengo Origin, tengo juegos de Origin, voy a agregar Battle.net, también tengo Battle.net, tengo Steam, tengo Epic y no me acuerdo qué más, pero por ahora lo voy a dejar así. Tengo estas cuatro, le doy siguiente. Empieza a descargar las integraciones. Esto es lo que te comentaba, que hace todo por un sistema de complementos, que está bueno. Podemos conectarnos a la cuenta, que por ahora no es necesario esto. Voy a poner que importe los juegos, que busque los juegos de esta plataforma, de cada una. Listo, solo le doy a la parte de importar. Terminó, nos abre la aplicación y ya nos detectó los juegos que tenemos instalados. Battlefield, tengo Warzone, tengo Control y tengo Pub. Acá como me lo detectó repetido, no pasa nada. Vamos a poner eliminar o esconder este juego. Suele pasar y ahí tenemos uno de cada uno. Si no te gusta cómo se ve, le das en este botoncito de acá arriba y tenemos una vista mucho más bonita. Entonces tengo todos mis juegos en un solo lugar. Tengo Battlefield, que es de Origin, este que es de Battle.net, este es de Epic y este es de Steam. Lo que te decía es que vos apretas en Información y te muestra información de cada juego. Eso te lo hace cada uno de estos juegos. Y si no te gusta lo que dice, podés, perdón, podés apretar en el lapicito y editas este texto. Después, si preferís verlo en un televisor o no te gusta cómo se ve así, simplemente lo ejecutas en modo, a donde está. Modo pantalla completa y te lo hace de un aspecto mucho más visual para elegir los juegos que tenés instalados y ejecutarlos. Si no tenés tu juego acá, bueno, vuelvo al modo normal que sería Desktop Mod. Si tu juego no está acá, te vas a agregar un juego. Puedes hacer esto y te voy a mostrar, podés agregarlo manualmente, si sabes dónde está, podés escanear. Y lo que hace es que vos elegís cualquiera, elijo la carpeta C, pones escanear y te va a buscar cualquier juego que tengas instalado de manera local, aunque no esté dentro de una de estas plataformas. Así que no estás limitado para nada. Luego, si vos tenés el juego de Microsoft Store, por ejemplo, lo agregás de acá. Otra cosa, si esta plataforma que utilizas vos no está, te vas a la parte de agregados, te vas a la parte de add-ons, podés buscar librerías y, como ves, acá te aparecen muchísimas más que tal vez no las tengas ahora en ejecución. Tenés todas estas plataformas para elegir, no estás limitado a las que te mencioné yo en un principio. Y después también tenés para elegir distintos orígenes de metadata. Si no te gusta la información que descargas, tenés para elegir distintos orígenes y tenés distintos temas. Si el que viene no te gusta, que a mí me parece que está más que bien, pero podés, por ejemplo, poner un tema, un aspecto visual a lo, por ejemplo, en fullscreen, un aspecto visual a lo PlayStation 5, por ejemplo, y se te va a ver así. Lo instalamos para que veas cómo se ve. Después, otra cosa interesante, es un plus que está bueno, es que si, por ejemplo, vos querés agregar también tus aplicaciones para tener todo en un solo lugar, juegos y aplicaciones, lo podés hacer tranquilamente. Te vas a detectar programas instalados y, por ejemplo, quiero agregarme un acceso a cualquier cosa, CPU-Z, que es para ver cosas de mi computadora, agrego el juego y me la configuro acá. Ya puedo ejecutar directamente también una aplicación de data. Si te gusta, le agregás un ícono porque te vas a editar y podés agregar el texto, metadata, media. Acá, agregás un ícono, listo, no tiene nada que ver. Pero bueno, acá tengo mi CPU-Z instalado y también me queda en conjunto con los juegos. La aplicación está en inglés, pero algo que le tenía que haber comentado al principio es que si vos te vas acá, a settings, en apariencia, en general, perdón, está en inglés, pero lo podés poner en español. Así que tranquilos, le das sí y te parece todo perfectamente en español. Addons son complementos. Voy a ejecutar cualquier cosa para que vean que funciona. Voy a ejecutar, por ejemplo, Control, le doy en Play, espero y ya comienza a ejecutarse sin ningún tipo de inconvenientes. Aunque estoy ejecutando ya el juego, espero que este tutorial les haya servido. Soy Cabra y nos vemos en el próximo video. Chau.